Música Bienvenidos a una nueva edición de Revoluciones por Minuto de Diario Pulso. En esta oportunidad nos encontramos probando el nuevo DS4 Crossrack, lo último del grupo PSA. Este automóvil se destaca por su potente motor de 2 litros y 400 Nm de torque, el que eroga una potencia de 180 caballos de fuerza. A continuación podrás ver algunas imágenes de la prueba que le realizamos a este modelo. A principios de 2015 se presentó el nuevo DS, el DS5, y en septiembre de 2016, en el marco del Salón de Frankfurt, fue presentado el nuevo DS4 y su variante crossover DS4 Crossrack. DS Automóviles fue fundada hace dos años por el grupo PSA, tras separar a la división Premium de Citroën y convertirla en una marca independiente. La versión que probamos es la tope de línea. Cuenta con un motor de 2 litros turbo que genera 180 caballos de fuerza y 400 Nm aplicados a la rueda. Esta versión homologa entre 18,8 y 25,6 km por litro. El motor del DS4 Crossrack cumple con la norma de emisiones Euro 6. En seguridad incluye 6 bolsas de aire, frenos ABS con EVD, control de estabilidad, neblineros direccionales, sensores de estacionamiento con cámara de retroceso, detector de punto ciego y alerta de cambio involuntario de carril. Además ofrece climatizador Bisona, control crucero, pedalera de aluminio, Smart Key con acceso remoto, alza vidrios y espejos eléctricos, computador a bordo y freno de mano eléctrico. El DS4 Crossrack incluye un sistema de infoentretenimiento con una pantalla de 7 pulgadas. El modelo cuenta con conectividad Bluetooth y navegador GPS. El DS4 Crossrack pesa alrededor de 1.300 kilos, lo que lo convierte en un excelente vehículo para el manejo deportivo. En su interior se destaca el cuidado de sus detalles y la calidad de sus terminaciones, lo que demuestra la calidad premium del modelo. Para esto y más informaciones no olvides visitar nuestra página web www.pulso.cl y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!